Vamos Leo, 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 con los mucos Ella tenga el throw-by-door y Peter Gale Chica escúchame, no puedes agobiarme, no será fácil por eso Te pido más tiempo Ahora tienes que comprender que conmigo no será como con él Que si quieres hacerme feliz no puedes invadir, que me mantiene contento Necesito espacio para mí, sé que no será fácil para ti Y si me quieres lo comprenderás, verás que debo caminar como libre para el viento Cada momento junto a ti es casi mágico, una chica en cada puerto de Madrid a México Pero contigo es otra historia, no tienes tonterías de novia, yo no tengo que vivir con pánico El sexo es instinto básico y somos humanos, pero contigo es con quien quiero pasar mis años Aunque festeje con amigos o tenga otras citas, sabes que a mí me encanta el coqueteo con chicas Pero si estás enferma o deprimida, aquí estaré, si quieres compartir tu vida, aquí estaré Has comprendido mi mundo perfectamente, yo no quiero agobiarte, ni nada semejante Si quieres vivir vente a mi circo ambulante, felices para siempre, opiniones aparte Lo que diga la gente no es nada preocupante, solo quiero quererte hasta que el cuerpo aguante Pero escucha, ahora tienes que comprender que conmigo no será como con él Que si quieres hacerme feliz no puedes invadir lo que me mantiene contento Necesito espacio para mí, sé que no será fácil para ti Y si me quieres lo comprenderás, verás que debo caminar como libre para el viento Oye, tú sabes que muero por ti, pero las ganas de escribir se apoderan de mí El título de mi reloj, capura marca las horas, ahora entiendo el motivo cuando a la noche sola lloras Con patos y desprecios de tu boca, eso rompe mis esquemas y mi cabeza desbloquea Me trastorna y lo sabes, mi insomnio me provoca, esta noche es una de esas, esta noche es como tolas Y a mí te quiero, sabes, lo siento, ella me acompaña Ahora tienes que comprender que conmigo no será como con él Que si quieres hacerme feliz no puedes invadir lo que me mantiene contento Necesito espacio para mí, sé que no será fácil para ti Y si me quieres lo comprenderás, verás que debo caminar como libre va el viento Supriste de mí todo y todo, yo te entregué Por ti en más de una ocasión me dejé la piel Pero lo entiendo yo a ti, siempre te sigo fiel Pero lo dejas todo solo por él Ya no estás aquí, dime ya de qué sirve vivir Si aparte de la música también te quiero a ti Te quiero a ti, con toda mi alma Pero mis sueños, música y lo matas No puedo soportar, elegí entre tú y mi vida Lo siento mucho chica pero yo soy así Ahora tienes que comprender que conmigo no será como con él Que si quieres hacerme feliz no puedes invadir lo que me mantiene contento Necesito espacio para mí, sé que no será fácil para ti Y si me quieres lo comprenderás, verás que debo caminar como libre va el viento